El Partido Socialista se abstuvo ayer en la votación en el Pleno del Reglamento Regulador del Complemento de Productividad del Ayuntamiento de Coín al considerar que al final de la legislatura no es el momento de aprobar este documento, aprobado finalmente por el Gobierno local y que necesita más consenso. La formación política presentará alegaciones. Entendemos que el contenido no es adecuado puesto que esa productividad se va a pagar a los trabajadores municipales en función del informe o la propuesta del jefe, el servicio de cada área y con el visto bueno del concejal y atendiendo además de ciertos criterios, dice expresamente el reglamento, a otros motivos adicionales que pueda tener en cuenta. Esto entendemos que quiebra la seguridad jurídica que debe regir el ejercicio de la Administración Pública puesto que los trabajadores deben conocer de antemano cuáles son aquellas condiciones, cuáles son aquellos requisitos que se van a tener en cuenta para pagar y aplicar esa productividad. Igualmente el portavoz socialista mostró su apoyo al Sindicato Independiente de Policías de Andalucía que se manifestó en la Alameda también en contra de este reglamento de productividad. No han tenido que recurrir a la justicia para tener una sede, que el sindicato tenga una sede hasta que el juzgado no se lo ha concedido, no se lo han dado. Esto ha llevado además después a costas para el Ayuntamiento de Coimbra. Consideramos que quieren hacer un reglamento de productividad para todos los trabajadores en los cuales han metido a trabajadores laborales, a los cuales no hay que meterlos en ese reglamento, ese reglamento sería solo para funcionarios, pero se ha aprovechado para meter a todos los trabajadores y vulnerar los derechos de todo el mundo. En total, queremos que se haga un reglamento en condiciones como se nos prometió y se lleve a cabo y sobre todo defender los derechos de los trabajadores municipales.